Las redes sociales de Diario de Morelos La nueva película de Pixar, Red, ya está en boca de todos y aunque está dirigida para un público joven, ha llegado a resonar en adultos o incomodarlos. Mi nombre es Lía Cervantes y esto es Las Tendencias en las Redes. Con inclusiones jamás antes vistas y miles de niños y niñas representados, Turning Red pone la barra muy alta. Red cuenta la historia de un adolescente de 13 años que lleva su vida bajo control, hasta que un día se levanta y se da cuenta de que es un panda rojo gigante. Dirigida por Dome, She Red es la primera película en Pixar en ser dirigida por una mujer y su propósito es, claro, romper el tabú de la menstruación, aceptar la pubertad para comenzar a tomar nuestras propias decisiones y ya no permitir que nuestros padres definan quiénes somos. La película es solo para gente muy específica, puede ser un poco incómoda. Es una de las películas más raras de Pixar. Son algunos de los comentarios negativos que ha recibido por adultos que se incomodan al ver a un grupo de adolescentes no comportarse de acuerdo a las expectativas de la sociedad. Además, 4Town, la boy band ficticia que sale en la película, ya está siendo un éxito. Las canciones a cargo de Billie Eilish y Phineas O'Connell han logrado ya apoderarse de todo TikTok. La visibilización que da Red está incluso siendo agradecida por niños con diabetes que también fueron representados en la película. Turning Red dijo que esa niña es cool, la feminidad existe, es fuerte como el amor entre una hija y una madre y está en un grupo de amigas que se apoya hasta el final. Al fin, Disney saca el primer tráiler de Miss Marvel. La historia de Kamala Khan en una producción que combina el estilo cómic con lo real. La adolescente que es mega fan de los superhéroes y termina por obtener sus propios poderes como grandes altos o crecer a tamaños gigantes, Miss Marvel llegará de manera exclusiva a la plataforma de Disney Plus el próximo 8 de julio. Los más de 2.5 millones de ucranianos que han huido de su país tras la invasión rusa han tenido que ingeniárselas para encontrar un refugio y la popular app de citas Tinder ha sido una ayuda que no esperarían. Al tratar de encontrar un lugar donde alojarse, unas mujeres ucranianas contactaron a otros usuarios de Tinder para pedir refugio y lo consiguieron. Natalia y Anastasia publicaron y compartieron su historia y señalaron que se encuentran muy agradecidas y están seguras de que aún hay muchas personas honestas en el mundo y algunas de ellas están en Tinder. Así que cuéntanos si tú también ya eres fan de la boy band del momento 4Town. Mi nombre es Lía Cervantes y esto es Las Tendencias en las Redes. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de Diario de Morelos.